Y residentes en Pantoja, en Santo Domingo Oeste, protestaron este viernes por el desalojo de más de 80 familias quienes califican de ilegal la actuación, ya que se encuentran en medio de un proceso de litis. Tenemos a Dayasen en directo con los detalles. Adelante. Buenas tardes y muchísimas gracias. Los residentes en la parte atrás del residencial Carmen Renata III, ubicado en el sector de Pantoja, Santo Domingo Oeste, se manifestaron en contra de un desalojo que fue realizado el pasado jueves 8 de noviembre a las 5 de la madrugada por efectivos policiales y también a cargo de un alguacil solamente identificado como Ángeles Jorge Sánchez Jiménez. Estos denuncian que de forma arbitraria a un proceso de litis que llevan a cabo se introdujeron a sus viviendas y les robaron varias pertenencias. Donde a mí me dijeron que me saliera de mi casa y no quería que me sacaran el posado y me mandaron como 10 tigres a recoger todo mío. Me llevaron un televisor de 32 pulgadas, un tanque de gas de 50 libras y un abanico y me llevaron 10 mil pesos que yo tenía guardado ahí en mi casa. Y la tarjeta de yo cobrar en el banco, me la llevaron. Porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque aquí lo que vemos es familia, aquí no somos invasores, aquí hemos comprado. ¿Entiendes? El presidente Danilo que venga en ayuda y en auxilio de nosotros, porque aquí estamos dispuestos a que si tiene que haber sangre, sangre va a haber. Que está detrás de esto, cabecilla, se llama Radamey Garó. Él vino aquí, nosotros teníamos como dos años metidos y nos dijo a nosotros, a cuatro que estábamos aquí ese día de lo que hubiéramos comprado, que él atento a él lo iba a hacer, que no iba a sacar por la buena o por la mala si no le cogíamos dinero, porque estaba apoyado por el síndico, que la policía de aquí, la fiscalía de aquí está en su mano. De nueve para abajo. De nueve para abajo y recoge todo, que él es el papaupa de aquí y nos lo dijo atento a él. Los residentes hacen un llamado al presidente de la república, al CEA y también al Comité Dominicano de los Derechos Humanos para que interpongan sus oficios y eviten que se cometa una injusticia. Pero es un abuso de poder lo que hicieron esas personas que vinieron aquí sabiendo que no le pertenece. Entendemos también que alguien debe pagar por esta irregularidad. Nosotros por este medio le hacemos un llamado al excelentísimo presidente de la república, Danilo Medina, a Yen Alay Rodríguez, procurador de la república, y a todo aquel que se sienta con solidaridad y en el sector humano de defendernos. Las pertenencias que estos entienden le fueron sustraídas, todavía no han sido devueltas y también al cuestionar a los oficiales de la policía dónde se encuentran, no les saben decir. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias por tu reporte, Daya. Buenas tardes. Gracias.